¿Vas a salir? Vamos a andar, Pedro Ruecki ¡Vamos a salir! Vamos a hacer un... Tengo un restaurante que iba a la carta Vamos a subir a otra persona Vamos a llamar un violero No sé si lo conocen, Marquito ¿La rey está el jefe? ¡Que suban acá arriba! ¡Vamos! ¡Volé, volé, volé, volé! ¡Marquito! ¡Eh! ¿De dónde está Wally? ¡Dale, Marquito! 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 ¡Feliz! ¡No me lo agites, por lo Marquito! ¡Sí, no son malos! ¡Feliz! ¿Por qué lo guardé tanto? ¿Sí? Porque te quiero te guardé, güey Vamos con un tema... Clásico Quiero que agite como leo que te rompan todo ¿No? Tengo que agite como leo que te rompan todo ¡Puzzle Fire! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!